Todos los años los terrenos de la Feria de las Flores y el Café en Boquete se convierten en la sede de una de las más hermosas actividades florales de la región, la Expo Orquídeas. Son hermosas flores que se exhiben en uno de los locales de la feria. No solo es apreciar y deleitarse con sus extraordinarios colores, formas y tamaños, es conocer más de esta planta que vive en algunas de las áreas de Panamá. Cientos de personas visitan esta Expo Orquídeas buscando su flor favorita y esperando encontrar inspiración para cultivarlas en sus hogares. El salón de exhibición siempre está concurrido. Los asistentes ven cada detalle de los diferentes tipos de orquídeas que allí se exponen. Las hay de diferentes regiones de Boquete, así como de otras áreas del país. Algunas son premiadas por su hermosura, por sus rarezas y hasta porque las hay en peligro de extinción, por lo que sus organizadores procuran aumentar su producción para que puedan ser disfrutadas en el futuro. Es una experiencia que, además, combina un extraordinario clima y muchas otras actividades a realizar en los predios de los terrenos de la Feria de las Flores que se organiza en el mes de enero y que en los días de abril florece nuevamente, pero en esta ocasión dejando ver el esplendor y la belleza de las orquídeas. Así que prepare su visita para el próximo año que de seguro también lo disfrutará.